Regresamos, y estos niños siguen bien, echarle bastante agua. Esto se le echa agua, hijo. ¿Quieres que Dios los se queme? No, si nos van a comer, si no les echamos agua. Sabes, me recuerda a los... TES. Echemos una en la bolsa de crema. Nunca los han hecho así. Tráela, pues. No, en serio, nunca los han hecho así. Este... No así, yo le echo después, le echo queso encima. No, ya hay personas como cuecen las... O sea, lo echan ahí, y ya herve, y ya queda bien rico. Vaya, ya tú ya. Probalo, a ver cómo están de sabor. Espérense, espérense. Igual que los macarrones en salsa verde no los han probado. Espérate, espérate, espérate. ¿Cuánto en salsa de qué? En salsa verde. O sea, pues deja licuar este... Cilantro, chiles... Quedan como picantes. Pero va a lo vos, Sofía. Pero en vez de estar en salsa roja, le echan la salsa verde, y quedan verdecitos. Echale el palio, echa poquito, porque no querés quedarse. Chale, pues. No le quede sin sabor, le voy a tomar. Yo lo hago diferente, con Sofía. Ay, con Sofía ya está hecho. No, ¿por qué? No lo veo. La mataste. Es evidente. A ver, Ricardo. Vamos a lo diferente, Sofía. Dale. Ya se nos va, ya. Que va amarillito o no? Rápido, se nos endemona ya. Endemona ya. No le vas a echar de buen lado, pues. Bien, pero espérate que le voy a tomar para que tú le den sabor. Móvelos. Bien. Májame. Más que todo cuando haces comer la sopa. Eso es feo. No. No me vas a quemar. Revolvelo bien. Un poquito de consome, chame más. Un poquito. Consomeo, sal. Espérate. Echájelo así, Sofía, ¿para qué vas a andar? Deja así entre eso. No tienen paciencia estos niños. Demasiado. Que rico, Dios mío. Toda de un solo. Loca. Yo estoy hablando de la crema. Espérate que tiene la puntita de entrada. Espérate que no se pasa el tronquito. Dale, dale, dale. Espérate que me estás quemando también. Menea. Menea lo que ya estirvió. Menea lo que ya estirvió. Menea lo que ya estirvió. Que ya no nos morimos. De pacho tanto así. ¿Me echamos chiles al apeño? Echémosle. No, ya no. No, eso deja. Como que es batir. Como que, ¿qué? Batidero. Probalo ahora. Probalo de sabor. El salvador es para ti. Mmm. Echate un poquito. Así. Mira que sabor. Mira el sabor. Miren el sabor. Miren el sabor. Miren el sabor. Miren el sabor. Qué rico. Gina. Ya no podemos casar. Y se mira el sabor, pues. Se mira o se siente el sabor. Se siente el sabor. Se siente el sabor. Déjalo, Gina. Que herva un ratito y lo pongamos y ya. Vaya, Gina. Y frijolitos ahí vamos a hacer. No, las tortillas. Puede ir al lavago. Recuerden ustedes en otro momento. Vaya. El lavago. El que gusta. Ay, espera. No, después lavamos todo. Cuando ya se comprens todo el acerole. Para la cocina. Para la fila. Gina y esa. Jajaja. Y nos acabamos el aceite. Jajaja. Frijoles fritos y se come el aceite. De ahí. Qué pobre. Sí. Entonces. Las tortillas. Gina. Habla de tu abuelita. Gina no tienes este. ¿Cómo se llama? Para tostar tortillas. Tortillas. Tostadas. Bien, bien. Y nos vamos a ir a comprar al otro lado. Bien. Ya o más ratito. Ya. Miren, viéndolo bien. Se mira bien rico. Miren. Mira, a ver. Se mira rico. Es que me va a quemar. Soplar. Soplar le digo yo. Me quema fe. Ponemos la mano. No le tengo un poquito más de sabor. No. Está bueno eso. No, no jodas. No, hombre. Nos quedaron ricos. Por eso yo te dije que yo sabía hacer macarrones. Por eso le eché la crema. Tantas cabezas juntas pudieron hacer esto. Yo la crema la echaba después. Pero quizás voy a comprar y así. Si es. Que queda mejor. Pues si jugada. Obviamente aquí le echamos muy poquita crema. Porque. Imagínate que le hubieras echado jalapeño. Ajá. Hay personas que he hecho. Así como yo le estaba diciendo. Licuado. Poner. De un solo puedes. Echar la crema. Vos hambre andas. No ya está. Póngalo por. Poner en la tapadera. La tapadera. La tapadera. Yo creo que se la llevaron para el lavadero. La tapadera. Ay esa. Ahí no hay. Mira. Si la tapadera al picar. No no no. Es que ella es más grande ve. Esa. Esa sí. Esa le queda. Vaya. Esa es una que tengo. Yo creo que es más grande. Para el escudo. Ajá. Esta es la que es. Vaya. Nos vamos para afuera. Esperar que vengan los bichos. Y allí que este. Vamos afuera. Vamos. Espera que venga. Carlos dijo. No me acuerdo que dijo. Que ya se le llevaron los gatos. Carlos Alberto Rodríguez. Se fue a traer las tortillas. Dijo. Ah. Por eso no. Si le jugó a lleve. Ah. Espera y ahorita me ha comido pollo campero. No. Yo solo una. Yo solo una. Con macarron no como mucha tortilla. Ojalá de acuerdo. Ahora si la hubiéramos comido sin tortilla. Si. Si. Entonces hay que irlas a calentar. Calentemos. De vuelta para la cocina. A calentar las tortillas. No van a abrir eso. No. Si no. Si no. Si no las vayas a abrir. Las tortillas. Ella siempre. Las tortillas. De vuelta para la cocina. Ahora calienta las tortillas. Yo la estoy otra vez. Bueno. Pasemos por la cocina otra vez. Aquí la tengo. No. Ahí la anda Dani. No. Niño pues. Pan bimbo. Pan bimbo. Dele para allá. Duro. Duro. Pero espérame. ¿A dónde está el perro? Lo voy a hacer. Por dosis. Pobre Gina. Lo voy a matar. Es que es un cabo. Es un trozador. Allá veo uno. Es un cosita. No sé. Gracias Gina. Ah bien. Es un caballo. Le estamos diciendo. Dice. No dice. Él pensaba que era el otro. El otro. Bueno verdad. Está un poquito mal hecho. ¿Verdad? Espérate. 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 ¿Yo qué? La Sofía. ¡Ah, sí! ¡Ay, le toca! ¡Ay, le ha cocinado! ¡Ay, no! Nosotros fuimos allá arriba. Pues si, en moto, ¿quién no? ¡Ah, pero fui a gastar gas! ¿De qué, pues? Yo toquí a ir a comprar a ella. ¡Ay, no, magia, po! ¡Ah, vaya, pero tú iris! Vos no has hecho nada, además. ¡Ah, sí, 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 sí! Estamos de acuerdo. ¿Quién vota que vaya a Everson? Es que me va allá arriba. ¿Quién vota que vaya a la Sofía? ¿Dos? ¿Quién vota que vaya a la Daniela? ¿Quién vota que vaya a Gina? ¿Quién vota? Que vaya a la Raya. ¿Y yo voy y tengo la cámara? Va, va. Tanta para atrás del piso. Soy Daniela. Hoy no voy a poner ni número ni nada, porque siempre... ¡No! A que le toque 30. 30 mila. ¿Cuánto? ¿30 mila? A la Daniela, a la Tata. Sí, sí, era mi vaso. Aquí tengo platos, mamá. Para sacar el vaso. ¿Vasos? ¿Vasos? Para sacar el vaso, de verdad. ¿Compramos vaso, mamá? Sí. ¿Pero ahí solo se las venden? No venden vaso ni nada de eso. ¿Viene de las tiendas, pues? No sé. ¿Le voy a poner ahí? Pues sí, no sé. ¿Dónde le pones pausa? ¿Va que aquí, Eva? Aquí arribita, ¿va? Ah, no, abajito. ¿Por qué? Bueno, hay una soda de las más baratas, las de Zalpacol. Vaya. ¿Y hielo? ¿Y hielo? ¿Y será que no? Pregunta. Ahí le voy a lo hicisto. Bueno, y esta niña, miren, gente, y está sacando, y está hablando con el vicio. Miren, miren, ahí está, ¿ves? No, es de un grupo de la escuela. ¡Maldicio! Mira, estos bichos no pierden. ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, le pregunto a la Sofía, ¿será que van a llenar? ¿Van a llenar? No, es de tontiar ahí el poquito. ¿Ya la voltearon ya o no? No. Daniela, jálelo para la mesita. Espera, me voy a llevar dos aquí. Tenía que ir a limpiar. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. No vayan a matar al chucho ni al gato. Ahí está la niña Sofía. Mira, vamos a ver, es que la Sofía. Sofía, usted ya había hecho macarrones, miren cómo le quedaron. Chivo. Sí, yo... Lo primero que hice hace ya bastante fue una sopa de pollo que hasta lloré porque no sabía cómo hacerla. Y esa ahí no estaba mi mamá. Solo estaba yo. ¿Y lloró porque no le quedó bien o cómo? No, porque no sabía cómo hacerla y tenía que ir a dejarle desayuno a mi papá y eso le iba a dejar sopa de pollo. O sea que fue su primer vez. Ajá. Porque mi papá no dijo nada, solo me preguntó quién es esta sopa. Pero ¿y usted qué tal si no le había quedado bien? Pero mi mamá dijo que no le había quedado bien. ¿Que no le había quedado bien? ¿Qué? ¿Y vos pensás que yo no como bastante? Ay, yo hasta en la mesa andaba cualquiera, este es el mío. Ajá, ¿qué es el mío entonces? Vaya, estos tapenlo entonces, lo que sobró ahorita. La pereza de la cuchara. ¿Cuántos platos hay ahí? Tres. Tres, vaya, cuatro o cinco cabales. Bueno, ¿cuál es el mío? Ahí están en la mesa. ¿Pues vamos por allá, pues? ¿Y si quieres más, traélo? Ah, Gina. Este es el norte, voy a reír. No, hombre, aquí hay papi. Vamos. ¿Vamos por la mesa, pues? Esperate que faltan las tortillas, pues. Ah, sí, es cierto. Ahí está llenita. Ah, es que esta claridad es la que decía que es el que molestaba, pero... Jari, muy bonita. Y ahí lo vamos a poner. Vale. No me voy a casa. Gina, ¿no tienes un cuchillo? Un montón tengo yo. Para partir el queso. No, aquí hay, pues, niña. Duro, duro. ¿Ah? ¿Qué es el queso de rayar? Sí, lo hacemos así. Ajá. Echalo en un depósito. Pues le vamos a echar más. No, 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 esto, préstamelo. Aquí podemos echar esto, mira. Tenemos, tenemos, tenemos. Ahora está el queso, Dani. Aquí está la mesa. ¿Lo vas a rayar? ¿Ponga o no hay ido? Ah, rayarlo. Ah, rayarlo. Mira, bien, es por ti. Ay, qué rico se ve eso. Pero si pica vos eso que le comes, si pica el chilito ese. No, si no, esto va a quedar. Bueno, pero quizás hasta aquí nos vamos a ir quedando. No, a ver, tú. ¿No es verdad? Tienes, tibet. Sí, Iván. Queremos que venga Brian también. No, pero ahorita empieza vos y no han estado las tortillas. Disculpa, Flor. ¿Torifundia? Ya te puedes casar, que no? Ya puedes poner un tu puesto de papas. Uy, niño ya. No hay otro más finito, ¿por qué no se puede hacer? bien ver mi cara desde lejos va bien saber lo que está pasando no por estar al menos eso te salva hijo cinco vasos eso me lo vendía por unidad entonces esos niños sólo se va uno unos cinco minutos y ya están comiendo que no es carrera no después va a haber repetir eso está esperando que le dijera mira bueno niños con el video ese donde quería encender que ahí se mira la la que ella las mechitas de la varita pero viene yo y no más lo puse en el suelo rapidito y ella no que espera miren el plato de emerson este no sé quién es bueno sofia todo a ti te gusta el chile a ellos también el chile bueno si eso no pica mucho aquí está una silla mira chiquito chiquito ¿Esa me deja la sopita? Sí, a mí también. No, estas bichas, mira cómo agarraron. Sopi la mosca. Sopi la mosca. Sopi la mosca. Sopi la mosca. Si es usted, es la gran viva. ¿Te le echo queso, Brian? Por favor. ¿Me decís? Ya, ya, chichi. Mira, queso. ¿Está bien? ¿Salud? Los otros pan puros. Los otros pan puros. ¿Ustedes? ¿Cómo? Mira que el niño se ha dado hambre. ¿Cómo quedaron Emerson? No. Nadie me dio un chile. Emerson, dale un chile. Mírala Dani, voy a agarrarse bastante. Yo te voy a dar uno. Sí, Dani, yo te voy a dar uno. Bueno gente, hasta aquí vamos a ver el video, porque vayan también como con nosotros. Así que, saludos y bendiciones. Saluditos. Saluditos. Bendiciones. Bye.